El roque es lo que me hace flotar cuando me ahogan las derrotas rompe el silencio que me tiene arrinconado y todo empieza a mejorar hago el rock para sentir rock para sufrir rock sobre todas las cosas vivo el rock hasta mori para digerir todo lo que a mi me sobra cuando el mundo se cae sobre mi el deshace el hormigón y los estombros flotan rock and roll para sobre beber guitar solo o o Hay quien no siente lo que toca Ni música ni letra importa Son marionetas de un comercio Es estipulado Carnaza digna del mercado Tengo el rock para sentir rock Para sufrir rock sobre todas las cosas Vivo el rock hasta morir para Digiré todo lo que a mí me sobra Cuando el mundo se cae sobre mí Él deshace el hormigón y los escombros flotan Rock and roll para sobrevivir Rock and roll para sobrevivir Rock and roll Tengo el rock para sentir rock Para sufrir rock sobre todas las cosas Vivo el rock hasta morir para Digiré todo lo que a mí me sobra Cuando el mundo se cae sobre mí Él deshace el hormigón y los escombros flotan Rock and roll para sobrevivir Rock and roll para sobrevivir Rock and roll 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 Rock and roll